El día llegó, no hay momento que perder No hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que entender Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con árbol lo más oscuro Lleno de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar Sintimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro Lleno de esperanza Lleno de esperanza Podemos rescatar Mi amor En tu lado Sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender La manera de poder vencer Somos amor, somos el mundo Somos la luz que ilumbre con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo No hay nada que temer si estamos juntos tú y yo Juntos tú y yo Tantos necesitan un nuevo amanecer Y solamente juntos, juntos Podemos arreglos de un sol Somos el mundo Somos el mundo Somos el mundo Lo más oscuro Lo más oscuro Por cada amanecer El sol vuelve a renacer Es ordenante Y no hay nada que temer si estamos juntos Somos amor, somos el mundo Que sepan que importantes son Somos el mundo Lo más oscuro Y no hay nada que temer si estamos juntos Y no hay nada que temer si estamos juntos tú y yo Somos el mundo Somos el mundo Somos el mundo Somos latinos Somos latinos Dando cariño Esto es un grito mundial que retombe en tu nación Somos el mundo, una clase plaza, un corazón Somos latinos Miren una canción Con que no lleva la bendición Por ver Haití relácerá Del polvo y la ceniza Cada niño tiene el derecho de llevar Una sonrisa Dame la mano A tu hermano Sirve de consuelo Siempre en la tierra Y la tira Que son los de los cielos Somos amor Somos amor Somos la esperanza del mundo Con una nueva esperanza Somos latinos Somos latinos Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Levantó la casa con todo Llegó con todo, todo No quedó con nada aquí Me ayuden en alguna forma Porque me quedé sin nada No quedé sin nada